Desde la Dirección General de Seguridad, a través del Centro de Coordinación Operativa, se ha diagramado un dispositivo integral de seguridad para el encuentro de esta noche entre justamente Central Norte y Atlético 9 de Julio de Santa Fe. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Padre Ernesto Marte Arena, va a contar con más de 400 efectivos policiales. Vale mencionar que el dispositivo de seguridad ya ha iniciado en la noche de ayer, pasada las 22, con la fase previa. La fase central se va a establecer, se va a implantar hoy a partir de las 6 de la tarde, cuando se va a contar con la mayor cantidad de efectivos para poder brindar seguridad a la concurrencia en este caso. Los recaudos son los mismos de siempre, sabemos que están permitidos los elementos del flameo, elementos del folclore futbolístico. En este caso sigue sin permitirse el ingreso de pirotecnia, es importante que lo sepan. Y bueno, recomendarle más que nada a la gente que quiera disfrutar este encuentro futbolístico, que acuda con el documento en mano y obviamente la entrada, para evitar inconvenientes, pueden hacerlo ya a partir de las 6 y 40 aproximadamente, que se van a abrir las puertas. Va a encontrarse la puerta cero, habilitada para el personal de prensa, que va a cubrir este evento futbolístico. ¿El dispositivo Tribuna Segura se pone en funcionamiento en este partido? Se está trabajando intensamente con el sistema de Tribuna Segura, obviamente también con la admisión, en este caso, que está a disposición o bajo control justamente de la Policía de la Provincia, que va a estar allí en los ingresos, controlando personas que se encuentren con la admisión vigente, con pedido de captura y otras cuestiones, que siempre se dan, ¿no? Pero últimamente son pocos, esto lleva a dar cuenta justamente que se está haciendo un trabajo preventivo bastante exhaustivo en cada uno de los ingresos. ¿El operativo a qué hora finaliza teniendo en cuenta que el partido va a arrancar 10 menos cuarto de la noche? Exactamente, el encuentro está previsto para las 21.45, la policía durante el encuentro, y sabemos que hay una parte también posterior al encuentro, que lleva al despeje de la concurrencia y obviamente también el patrullaje preventivo, no solamente en alrededores del estadio, sino incluso en lo que es el acompañamiento preventivo, digamos, hasta el retorno de las parcialidades a su lugar de residencia, claro.